Les voy a leer lo que me llegó, lo que es el acuerdo, fíjense ustedes, ustedes saben cómo se llama lo que van a firmarle en la Asamblea Nacional, lo que es la sesión de mañana, es el inicio de este documento que ya lo tienen hecho, que lo aplicarían luego, cuando destituyan a Maduro, después del 26, cuando hagan su referendo a un revocatorio popular. Este documento ya está hecho, le harán cambio, pero ya está hecho, y va a firmar Henry Ramos y Márquez, vicepresidentes de la Asamblea, dice así, acuerdos sobre el rescate de la democracia. Oye, estaba yo recordando, cuando firmaron Ugalde, Carlos Ortega y Carmona, acuerdo nacional para tumbar Chávez, eso fue antes del 11 de abril, el día 9, 8 por ahí, el 8 fue eso. Vean esto, escuchen esto, estos tipos se tiran la constitución, igualito como se la tiraron el 12 de abril, se la tiran por todos lados, no les importa nada, tienen un plan, y esa visita que le hicieron al embajador norteamericano allá en Perú, es peor todavía, porque imagínense, tienen en Perú un presidente que es cómplice de ellos. Considerando que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia, el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos. Considerando, ¿ustedes se acuerdan de considerando? ¿Se acuerdan de él? Del decreto de Carmona. Considerando que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos humanos es irrenunciable, y que los órganos del poder público están obligados a velar por su efectiva vigencia. Considerando que no hay democracia sin voto, y que el ejercicio del voto es el cauce democrático para exigir a las autoridades del poder público el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como el medio para garantizar la paz y que los cambios políticos anhelados por la ciudadanía se alcancen pacífica y cívicamente. Considerando que la Asamblea Nacional, en cuanto bastión republicano de la soberanía popular, tiene el deber de convocar a todos los factores de la sociedad venezolana, iglesia, tal, tal, y a un movimiento nacional de defensa de la constitución de la democracia y del voto. Considerando que el gobierno de Nicolás Maduro pretende ignorar la voluntad de cambio del electorado venezolano, despreciando y obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previsto en la constitución para la elección de cargos públicos, regionales y referéndum revocatorio de mandato del presidente de la república, violando con ello los derechos fundamentales y haciendo frágil la paz. Considerando que ante las manifestaciones autoritarias de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales, esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la constitución de la democracia y de sus derechos, considerando que el principio de la representatividad del electorado, fíjense, se van a traer a los representativos, no los participativos, ni a balazo, dice, tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional pilar fundamental de la democracia por ser la manifestación de poder público más plural que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general. Considerando que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuya sentencia han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios al punto de haber declarado incluso sus actos futuros manifiestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica. Sentencia de la Sala Constitucional, número 808, 8010, del 2, 21 de septiembre de 2016. Que desconoce, autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que la eligió el 6 de diciembre de 2015 y negar la soberanía popular así como la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho. Este considerando fue largo. Considerando que la Sala Constitucional en un nuevo intento de anular las atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional declaró en sentencia número 8, 14 de fecha 11 de 2016 que sería ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional para que sea esa instancia jurisdiccional quien ejerza el control de ese acto de Poder Ejecutivo Nacional lo cual implica una atroz usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario que está en desacato considerando que los magistrados de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no representan a la autoridad de la justicia ni de la constitución, nada más y nada menos porque no la aplican, que usurpan la autoridad de la justicia por los vicios que afectan su designación y por el evidente activismo político que se desprende del contenido de cada una de sus sentencias en particular las adoptadas a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 claro, si ustedes se pusieron fuera de derecho circunstancia que ha agudizado al extremo la crisis democrática, económica y social en nuestro país considerando que ante esa grosera violación de los derechos fundamentales los principios y valores consagrados en la constitución los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Electoral mantienen una actitud servil otra vez es que ellos tienen que sacárselo el bojotico a los intereses del Ejecutivo Nacional desatendiendo el ejercicio de sus funciones y de su deber fundamental de velar por la vigencia efectiva de la constitución de los derechos fundamentales y de promover la democracia ustedes la han promovido perfecto considerando que los dislates es una palabra de Henry dislates de la sala constitucional han llegado al punto de declarar en esa última sentencia el 11 de octubre que no procede la reconducción presupuestaria y que la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional dispositivo excede totalmente el ámbito de sus competencias y que carece totalmente de fundamentos jurídicos considerando que el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad considerando que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la sala constitucional siendo un deber esencial de todo ciudadano a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución es restablecer su plena y efectiva vigencia y que ese deber corresponde con mayor responsabilidad a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015 cuerpo representativo del electorado investido de autoridad por el voto popular ¿acuerdan? se acabaron los considerando de Romero ¿se acuerdan? nada más y nada menos están desconociendo todos los poderes públicos se erigen ellos como el poder fundamental del Estado el único poder lo mismo hizo Carmona ¿acuerdan? primero desconocer vean ustedes de conformidad con los dispuestos en los artículos 7 y 333 de la Constitución la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contrarían los valores principios garantías democráticas y lesiones los derechos fundamentales es decir el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo se van a la mierda según ellos segundo encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución la democracia y el voto ¿a quiénes van a llamar? ¿a la jerarquía de la Iglesia Católica? ¿a Raymond Aguiar? a todos los que participaron en el golpe de Estado del 11 de abril a la sociedad civil aquellos que agarraron sociedad civil así mismo aquellos que agarraron y firmaron ¿te acuerdas? iban firmando cada uno por las ONG por las gobernaciones Manuel Rosales por tal y por tal así nos quieren repetir el mismo 11 acuerda tercero exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos garantizando su plena vigencia y efectividad en concreto se emplaza al CNA que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del referéndum revocatorio al mandato del Presidente de la República Ciudadano Nicolás Maduro Moro y para la elección de gobernadores todo fíjense bien le piden al CNA que liga la fecha ¿verdad? pero tiene que ser en el 2016 no puede ser en otra fecha o sea yo te pido por favor que tú me hagas el trabajo ¿verdad? que puede ser para el 2017 pero me lo tienes que hacer ahorita ¿eh? de aquí están pasándose por banda al poder electoral cuarto exhortar yo sé cómo es esa palabrita exhortar por parte de ellos y de paso a un sector que ellos han vilipendiado hasta la muerte pues exhortar a la Fuerza Armada Nacional no ponen bolivariana que es bolivariana Henry cuando vayan a a sacar el documento ponle bolivariana ¿me entiende? no hagas como Luca este ¿cómo se llama? a raíz Luca que dice que ¿cómo es posible que se le va a poner un apellido a la República de Venezuela y se le va a poner bolivariana? carajo ¿y qué mejor apellido que el de Bolívar? su libertador en el que ustedes no creen por supuesto dice exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República a exigirle y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos un golpe de Estado y el respeto a la voluntad del electorado especialmente referéndum revocatorio en las elecciones regionales me paro ahí están diciéndole a la Fuerza Armada fíjense bien no sólo que renuncie al Presidente de la República y vaya a un referéndum revocatorio sino que obligue al Consejo Nacional Electoral a que hagan las elecciones en 2016 coño compadre ustedes como que se olvidaron que Fuerza Armada nosotros tenemos creo que lo olvidaron estoy estoy convencido de que ustedes tienen un viaje pro sac en la cabeza se lo juro porque ustedes olvidaron que Fuerza Armada tienen ahorita ustedes juran por su madre que están encontrándose con la Fuerza Armada de los años de la Cuarta República están equivocados compadre quinto instar ya no es exhortar a la Fuerza Armada Nacional a coayuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho un golpe de Estado de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos los que ellos indiquen pues a tal efecto deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes que ciudadanos ustedes tienen que hacer esa pregunta hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del poder público sometimiento por parte de la Fuerza Armada Nacional bolivariana representante sometimiento de los representantes del poder público a la Constitución así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TCJ que lesioné a la Constitución nada más y nada menos le están diciendo a la Fuerza Armada Nacional que se metan un golpe de Estado y desconozcan a los poderes para favorecer al poder del señor Henry Ramos Ayuda tamaña aberración jurídica pues se están pasando al trote pues todo lo que es la Constitución sexto emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que honrando la democracia representativa y fíjense ustedes que en la Constitución dice representativa participativa y protagónica y yo se les olvidó eso ¿verdad Henry? coño ¿cómo les duele a ustedes lo participativo y protagónico? dice permita de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado de Amazonas el 6 de diciembre de 2015 dice que se repitan los comisos parlamentarios en sentido federal electoral perdón o sea la Fuerza Armada la Sala Electoral tiene que permitir pues que se metan unos señores que están incursos en delitos electorales pues séptimo conformar el Comité de Postulaciones Judiciales para proceder a designar a los magistrados del TCOT en sustitución de los magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015 y cuyo acto de designación está viciado en nulidad y ha sido declarado inexistente por esta Asamblea Nacional vamos a poner a los jueces que nos daban la gana nosotros Morales Bello la tribu de David ¿te acuerdas Henry? tú eras experto en esa vaina porque tú eres abogado ¿te acuerdas de la tribu de David? dice octavo crear una comisión especial para el estudio y análisis de la designación de rectores del CNE tienen que tener todos los poderes en la mano papa tienen que tener todo que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia el 26 de diciembre de 2014 con el fin de presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso encima de instar o exhortar a las Fuerzas Armadas a tirar el golpe de Estado también vamos a cambiar las autoridades de una vez pues noveno instar vean esto a las organizaciones internacionales aquí viene un delito de lesa patria para no esto es traición a la patria instar a las organizaciones internacionales a través del alto comisionado a la organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al secretario general y consejo permanente de la organización de Estados Americanos al magro para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que correspondan tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos aquí hay flagrante una traición a la patria entrega en el país pues la posibilidad de una intervención una intervención multinacional y en eso es experto Estados Unidos décimo instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos a las autoridades de mercado común del sur Mercosur y a la Unión de Naciones Suramericanas una sur a estar vigilantes y coayuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y a exigir al Ejecutivo Nacional el respeto a los principios valores y libertades esenciales de la democracia otra vez el delito de lesa patria estaba en extradición a la patria o sea encima de exhortar un golpe de Estado de propiciar un golpe de Estado que encima de eso la ONU la OEA y las organizaciones multilaterales lo acepten porque no pusieron aquí el CELAC o el ALBA décimo primero llámalos pendejos décimo primero dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional décimo segundo notificar del presente acuerdo a los demás poderes públicos cuáles si se lo están tirando todito al cuerpo diplomático al nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco a la conferencia episcopal venezolana se fijan por qué lo del nombramiento de Cardenal de Porras no es de Baltasar Porras no es una cosa no es al azar dice a las academias nacionales a los colegios profesionales a las centrales sindicales a la CTB me imagino que es un casco vacío y a las federaciones empresariales e industriales PD Cámara con industria dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo C de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas no ponen la fecha firmado por Henry Ramos Presidente de la Asamblea Nacional y Enrique Márquez Pérez Vicepresidente de la Asamblea Nacional voy a finalizar con un comentario Diosdado hoy fue duro duro yo voy a ser igual de duro ustedes tienen un problema yo creo que tienen un problema de ubicación extemporal creo que tienen un problema de percepción real de las cosas hay un dicho por ahí que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho que se te grave Henry ustedes pueden en este momento yo creo que ustedes no están entendiendo que hay varios factores que están gravitando sobre su cabeza como una espada de Damocle el primero yo quisiera verte Henry haciendo esto tirándote el golpe de estado que están pensando con lo del plan Cóndor y que el pueblo tú crees que de verdad se va a quedar calladito y va a aceptar que tú hagas lo que te dé la gana segundo de verdad tú juras por tu mamadita santa que está en el cielo juras por tu madre santa pues que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a participar en esto de verdad tú juras que tú te vas a sentar tú vas a posar tus nalgas en la silla de Miraflores nada más que porque a ti se te metió en la cesera se te metió que tú quieres ser presidente de la república a costa de un golpe de estado de verdad tú crees yo pensaba que Capriles Radon que era idiota pero tú eres peor incluso Leopoldo que a lo mejor él cree en su ¿cómo se llama? en su enredo musical que tiene en la cabeza por eso está en ramo verde por eso está en ramo verde pero de verdad tú que tú has venido calculando poco a poco cómo tú te deshacías primero para hacerte dueño de acción democrática tú fuiste poquito a poco matando todos los adversarios dejándolos que se quemaran solo de verdad tú crees que lo que tú hiciste en acción democrática te va a resultar con el país con nada más y nada menos que con miraflores pues te voy a decir una cosa tú llegaste a la asamblea nacional por eso que yo enseñé hoy por un engaño circunstancial pero bastante pueblo que tenemos y bastantes cojones que tenemos en este pueblo como decía Chávez ahí tienen el plan de velado yo digo así guerra vizá no mata soldados y si la mata es por descuidado quédense tranquilitos dejen quietos lo que está quieto referéndum ya está más que más que demostrado que ustedes no querían referéndum ustedes le mintieron a su grupo le mintieron a ese país que ustedes han disociado y lo han tenido en jaque emocionalmente a cada rato y a ustedes tienen que ser lo suficientemente digamos hombres y mujeres como para decirles coño referéndum nosotros nunca lo quisimos nosotros lo que queríamos era un golpe de estado y les voy a decir una cosa porque estoy seguro de que en esta nueva etapa que viene la revolución fíjate tú está el presidente ahorita trabajando duro en el viaje relámpago para recuperar los precios de petróleo pero en esta nueva etapa no solamente vamos a arrancar productivamente producción trabajo como una a poner al país a trabajar y a producir no solamente eso sino que yo creo que ya es hora de hacer de la justicia una herramienta efectiva y tú tienes que ir preso todos los que están conspirando tienen que ir preso que chillen que llamen que llamen al magro que llamen a quien le dé la gana a Felipe González si le da la gana a Rajoy a los mayameros llamen a ustedes los que le dé la puta gana ustedes tienen que ir preso ustedes están cometiendo delitos uno tras otro ustedes están fuera de la ley y hay una cosa preocúpense porque el que no inscriba su partido otra vez con su firma reglamentaria nada de chimba reglamentaria el que no inscriba su partido no va para elecciones de nuevo es la ley dicen por ahí seclex duralex la ley es dura pero es la ley chao nos vemos el martes